¿Tienes idea de cuánto hubo que entrenar a Laika, la perrita, para su viaje al espacio? ¿Una perra astronauta? Sí, y era rusa. Viajó al espacio para allá por el 1957. Claro que no regresó. Todavía debe andar por allá arriba, girando y girando la pobrecita, ladrándole a la luna. Oh, 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 quiero estar junto a ti.